Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y como siempre que volvemos de publicidad el mundo al rojo está más rojo que nunca y atención que ya nos está llegando información por ejemplo del consulado de Toulouse y gente que ha pedido solicitar al Partido Popular le están llegando papeletas del 28 de marzo ahora nos van a enseñar las imágenes porque todo empieza a estar raro primero las encuestas de Tezano luego que uno solicita el voto en los consulados y le llega la papeleta del 28M y luego el apagón informativo que esa es otra, amigos el apagón informativo desde las 8 hasta las 11 ¿por qué no van a dar datos provisionales? por cierto, provisionales tanto Indra como el gobierno ¿de dónde se han sacado de la manga todo esto? pues dice la noticia, lo siguiente, dice 9J una noche electoral a favor de Sánchez y sus voceros tres horas de apagón informativo tras el cierre de los colegios bueno, a ver si ponen los compañeros ponen los títulos más grandes porque la gente no lo ve señor Paz ¿qué opina de esto? me acabo de enterar aquí veo que los demás lo sabíais me parece enteramente anormal no recuerdo en ningunos comicios europeos en donde se haya producido esto decía un compañero si es alguna normativa europea lo desconozco absolutamente pero claro es que estamos en España estamos con la sombra de unos comicios pasados de varios comicios en donde se ha dicho si ha podido haber algún procedimiento irregular y ahora nos vienen con este apagón de tres horas desde las 8 a las 11 que no atiende a nada lógico y que reafirma que tengamos sospechas sobre una posible manipulación no sé muy raro cuando menos pues tenemos al otro lado de Escaia don Gabriel Araujo don Gabriel buenas noches ¿qué tal amigos? un placer esto de lo de Indra es ya de Aurora Boreal o sea apagón informativo ¿qué puede pasar? porque vamos a poner antecedentes a la gente ¿no? el señor por ejemplo Rocafort ha solicitado al señor Marlaska que le dé la entrega a transparencia las auditorías a Indra las auditorías a Indra que se hacen en todos los países y que son claves que quiere decir que se dé el código fuente para que ese código fuente pues lógicamente se sepa porque si no se sabe el código fuente se pueden manipular las elecciones Indra no lo ha hecho luego Indra ha sido condenada por estafar al Estado español y la ley dice que ninguna empresa condenada por estafar al Estado español puede recibir contratos públicos y le dan el escrutinio y luego sabemos que a la hora de hacer el escrutinio general no se suman las actas que eso está demostrado y más que demostrado y ahora a todo esto le sumamos que va a haber tres horas de apagón de apagón informativo y que no se va a dar ningún dato esto en su opinión a qué huele bueno es preocupante y no me diga rosas con espinas ya bueno tengo que decirle que los acontecimientos además se suceden al minuto me acaba ahora mismo de enviar bueno una resolución con respecto a esa demanda que se ha interpuesto la audiencia nacional y la abogacía del Estado ha interpuesto la demanda para que Marlaska no explique las caídas de la vuelta al recuento electoral le estoy ahora haciendo una primicia exclusiva porque acaban de enviar ahora mismo a las 23.49 a las 23.49 tengo por supuesto ahora mismo hace un minutito tengo que descargarme ahora estas resoluciones y bueno es lo que usted apunta esta cuestión con respecto al tema de Indra es una cosa ya escandalosa y que no puede seguir perpetuándose es una empresa como usted sabe condenada por fraude y estafa al Estado con lo esperpéntico del escenario de que es una empresa participada por el Estado que además estafa al Estado o sea que esa participación del Estado estafándose a sí mismo realmente es perpéntico lo que estamos viviendo en España amigos no es nada normal no podemos habituarnos en modo alguno a esta situación y tenemos que oponernos con toda nuestra fuerza con respecto a lo que usted dice del apagón electoral hay que entender por un lado que la legislación europea obliga a no revelar ni un solo dato hasta que se cierre la última las mesas electorales y en este caso todos los países europeos aproximadamente cierran a la misma hora algunos países nórdicos un poquito antes salvo Italia que cierra a las 11 de la noche así que tanta fama que tiene España de vida nocturna y demás por los italianos hasta las 11 de la noche pueden votar así que por eso ese es el motivo de hasta las 11 de la noche no podamos saber esos datos pero cuidado no podamos saber esos datos nosotros porque realmente sí que Indra y el gobierno tendrán esos datos en exclusiva y puedan hacer con ellos lo que quieran este es el gran problema esta es la falta de integridad electoral porque realmente esa publicación lo que hace es que a nosotros se nos oculte esa información pero ciertamente Indra y el Ministerio Interior tendrán esa información privilegiada durante todo ese tiempo bueno nos ha mandado usted unas imágenes ya lo hemos adelantado del consulado de Toulouse que están llegando papeletas para votar al Partido Popular que son del 28M cuéntenos exactamente también me acaba de llegar esa documentación estamos trabajando muy muy duros en estas últimas horas evidentemente con todo el sistema recuento para lo que queremos implementar y al mismo tiempo las denuncias que nos están haciendo llegar los ciudadanos en este caso es una ciudadana que en el día de ayer recordemos que ayer era el último día para votar por correo y para ejercer el voto cera en los consulados pues protagonizó realmente una escena inquietante porque pidiendo la papeleta pues le dieron la papeleta del 23M y luego incluso la papeleta del PP del año pasado que evidentemente era un voto completamente inválido luego al percatarse de ello la ciudadana se enfrentó con la secretaria del consul es realmente una escena don Jesús muy preocupante y a ver qué es lo que está pasando en los consulados también porque que pasa esto en el consulado de Toulouse que lo tenemos aquí al lado y que tengamos que ver los ciudadanos pues escenas como esta es realmente increíble incluso han llegado a las manos a forcejear porque al percatarse la secretaria quería arrancarle de las manos el voto para que no lo pusiera y para que no lo pudiera fotografiar finalmente sí que pudo fotografiarlo e incluso el acta censal también era del mes de mayo o sea que quería del mes de mayo del año pasado quería la funcionaria consular quería que la ciudadana tachara esa fecha y pusiera un actual evidentemente también invalidaría el censo electoral y por tanto invalidaría el voto así que esto está pasando además específicamente con determinados votantes y esto es muy preocupante es muy muy grave lo que estaba ocurriendo de verdad bueno el 9 de junio lógicamente puede pasar de todo imagínese que gana Pedro Sánchez ¿qué opina usted? bueno todo parecería que la encuesta del sí sobre todo Tesano le pone como varios puntos por encima del PP realmente es bastante inverosímil este resultado por todo lo que está ocurriendo en España nosotros nosotros por nuestra parte ya es público y notorio que vamos a hacer intentar intentar vamos a intentar hacer un recuento paralelo digo intentar porque hace falta tener apoderados en todas las mesas para que nos remitan esa fotografía ustedes saben bien que Alvisa más lo ha mencionado en su programa que van a implementar este sistema de recuento paralelo pero necesitamos evidentemente todas las fotos de esas casi 57.000 mesas electorales ahora mismo Alvisa ha dicho que va por unos cinco y pico mil de apoderados por tanto estamos bastante lejos bastante lejos de poder cubrir el total por tanto hecho una pequeña guía incluso para que la ciudadanía si quisiera pues pudiera aportar también esas fotos de las actas electorales que es un acto es un documento público y los pueda subir a unos grupos de Telegram que van a ser públicos y abiertos también lo van a publicar en su momento la agrupación de Alvisa la va a publicar esos grupos no lo ha hecho todavía porque evidentemente lo van a querer reventar van a subir ahí por una refina infantil para que cierren Telegram cierren esos grupos entonces hasta último momento no se sabrán los grupos pero ya están confeccionados ya están confeccionados todas las provincias y estamos a la espera de acercarnos un poquito más al día para poder hacer públicos estos grupos para que la gente pueda subir esas actas electorales Don Gabriel Araujo muchísimas gracias por haber estado aquí Muy amable muchas gracias un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Señor Sánchez ¿qué opina usted de todo esto? o sea de lo que hemos hablado Pues la verdad es que me parece una falta de transparencia total o sea yo creo que el gobierno tenía que dar explicaciones precisamente de lo de por qué va a haberse apagado un informativo pero a mí tampoco me sorprende es decir viendo un poco toda la trayectoria política que tenemos del gobierno creo que las explicaciones no las va a dar porque si Pedro Sánchez no ha dado explicaciones delante de los medios precisamente para explicar en este caso todo lo que está pasando con su mujer creo que en las elecciones se caerá la web de nuevo del Ministerio de Interior no me extrañaría que pasara algo también y dijeran que bueno pues que han sufrido un ciberataque de algún otro país o bueno echan la culpa siempre a terceros pero bueno creo que realmente aquí lo que comentábamos es una falta de transparencia y va a intentar lógicamente el gobierno aprovechar esta situación en su favor y veremos a ver los datos cuando salgan definitivos de las votaciones yo tengo mis dudas de que el Partido Socialista vaya a ganar las elecciones creo que hombre sí que es verdad que tiene un voto bastante fidelizado en este caso porque hay votantes socialistas que independientemente de que haya corrupción o no dentro del partido siguen votando al Partido Socialista pero de ahí a que gane las elecciones lo veo muy complicado también dependerá mucho de la división que pueda haber en el lado de la derecha en este caso de los votos que puede llevarse el Partido Popular Vox y el nuevo partido político de Alvise fíjate que yo me pongo a pensar y bueno tienes razón el compañero decía que hasta que no se cierren las urnas en Italia que es el último país en cerrar las urnas pues bueno no conoceremos el resultado a nivel europeo pero dentro lo que exige el fair play lo que exige la defensa política en este caso sería por lo menos que los partidos políticos o incluso lo que son los mandatarios públicos es decir los senadores los diputados nacionales las personas que trabajan en las instituciones españolas conocieran el resultado y no pudieran hacerlo público por lo menos para que esos tres horas de preparación de cara a los discursos de cara al enfoque que uno va a tener del resultado electoral pudieran tomar una perspectiva ¿Usted cree que es una ventaja para el gobierno? Sí, por supuesto porque si ganan van a tener tres horas para poder preparar esa comunicación esa imagen que ya sabemos que el gobierno pues tiene una imagen perfecta es decir ¿cómo ha gestionado lo de Begoña Gómez? Vamos, ayer nos la hace un par de días nos la plantaban en un acto a una mujer imputada aunque sea la mujer del presidente del gobierno e incluso parece que les ha salido hasta bien porque vimos la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía y parecía poco más que le tenía que haber adjuntado el voto de bueno mi mujer es corrupta pero vote usted partido socialista pues aquí ocurre tres cuartos de lo mismo yo creo que sería necesario hacer un ejercicio de escucha y sobre todo de que por lo menos pues tuviéramos mejores políticas 30 segundos no ayuda a la transparencia no tiene ningún sentido y no recuerdo en ninguno de los otros convencios que se haya hecho es una cuestión que oscurece más a este gobierno una cosa más pues amigos vamos a darles un mensaje a todos ustedes el divecol forte el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar divecol forte de mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo divecol forte de mundo natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es y se nos acabó el tiempo señor idan capuzano un placer tener aquí un placer estar otra noche más con vosotros señor sánchez donde oís raúl un placer el placer siempre es estar aquí con vosotros había confundido con el hermano efectivamente todo esto ya está repetitivo tanto sánchez ¿verdad? sí un placer un placer el placer es mío y amigos les vamos a recordar el próximo 8 sábado 8 de 11 a 2 os espero en la feria del libro en la caseta 24 de Distrifera ahí estaré firmando libros a todo que se quiera acercar o simplemente pues saludarnos y recordarles amigos que sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro y ahora más que nunca con Begoña y Sánchez en la Moncloa hasta mañana amigos ella es una mujer trabajadora y honesta esta es Begoña Gómez no, no es doctora pero tiene una cátedra en la universidad le regalaron un software con el que se lucró las empresas que se llevan bien con ella consiguen dinero público parece que le resulta muy fácil conseguirlo que a los demás nos requiere grandes esfuerzos y sacrificios ah, por cierto este es Pedro su marido y sí es el presidente del gobierno pero seguro que no tiene nada que ver bueno ella es una mujer que no tiene nada que ver